Hola, muy buenas tardes. Y de nuevo la rama judicial en Bucaramanga se encuentra en cese de actividades, cerrando así el Palacio de Justicia. Me encuentro también con el presidente nacional, Juan de Dios Solano. Buenas tardes. ¿Cuáles son los motivos exactos de este paro indefinido? La razón de esto es muy sencilla. Es que el gobierno nacional, todos recordamos lo del paro, lo del movimiento del 2008. En ese sentido, el gobierno nacional hizo un acuerdo, o más que acuerdo, fue una imposición de un, tampoco lo podemos llamar arreglo, de una imposición de un incremento salarial en cuanto a empleados judiciales y ahí quedó. Entonces, realmente la asimetría en términos de nivelación salarial sigue siendo muy grande, tanto entre los mismos funcionarios como entre los mismos empleados. Este es el momento en que ya se nos rebosó la tasa y precisamente estamos en esto para llamar la atención del gobierno, que confiamos en que realmente el gobierno ponga la mano donde debe ponerla y en este caso lo que le estamos pidiendo es que apropie en este momento en el proyecto de presupuesto general de la nación lo correspondiente para nivelación salarial, porque lógicamente, como todos entendemos, la nivelación, el proyecto de presupuesto general de la nación y la ley de presupuesto en últimas es el cuerpo normativo de los gastos del Estado. Y en ese sentido, pues, también deben estar contemplados los gastos de la rama judicial en torno a la nivelación salarial de todos los funcionarios y empleados. Muchas gracias. Es así como no hay servicio entonces de manera indefinida aquí en el Palacio de Justicia a razón de este paro que han realizado ya los funcionarios de la rama judicial. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.